Antonio Tejado se convierte en el noveno expulsado de GH Duo. El sevillano perdió el duelo contra la ex-participante de GH11 convirtiéndose en el noveno concursante en abandonar la casa de Guadalix de la Sierra. El pasado 14 de marzo tuvo lugar la undécima gala de Gran Hermano Duo y, como cada jueves, uno de los nominados de la semana tendría que abandonar la casa de Guadalix de la Sierra tras dos meses de concurso. Antonio, Carolina. Ha llegado el temido jueves. Esta noche uno de vosotros no duerme en la casa. Nerviosos. Ayer pudisteis ver los porcentajes ciegos, ahora vamos a volver a verlos, a ver si han cambiado o no, dijo Jorge Javier Vázquez antes de mostrar unas votaciones que permanecían prácticamente en el mismo estado, repartidas el 36,2%, para el menos votado y el 63,8%, para el más votado. Esta noche uno de vosotros no duerme en la casa. Y es que, desde que se mostrasen por primera vez durante el último debate, los porcentajes se han mantenido totalmente estables en torno a esas cifras, tan solo aglutinando el bajísimo tanto por ciento de Juan Miguel Martínez, que, al ser el menos votado, se salvó de la expulsión el pasado martes 12 de marzo, durante GH Duo, límite 48 horas, dejando el duelo entre Sobe y Tejado. Carolina, Antonio, ha llegado el momento. Despedíos de vuestros compañeros porque, uno de los dos, ya no vuelve. Os espero en la sala de expulsión, le comunicó el conductor del programa a los dos concursantes en la zona de peligro. De ella han dicho que es una chismosa, una falsa y una metemierda. A él lo han llamado mal amigo, infiel y provocador. Voy con ellos, añadió Vázquez antes de conectar con los nominados de nuevo. Hasta aquí el concurso de uno de los dos, lo siento muchísimo. Cerramos los teléfonos. Aquí tengo el sobre. Suerte a los dos, ninguno de los dos merecéis salir. La audiencia ha decidido que debe abandonar la casa de GH Duo, Antonio, develó el presentador para sorpresa de Carolina Sobe, quien, a juzgar por su reacción, no se lo esperaba. Te quedas, tía. Enhorabuena. Disfruta mucho, pásatelo muy bien y no cambies, por favor, como cambies te mato, le dijo el ya es concursante a la concursante salvada. Un sueño cumplido, Jorge. Nunca imaginé que iba a aguantar dos meses y pico en un reality y me alegro mucho de haber llegado tan lejos. He superado todas mis expectativas. Me voy muy contento, respondió el de Sevilla después de que el presentador le preguntase por cómo estaba. Hombre, con la mierda de concurso que hiciste en Supervivientes, añadió Vázquez. España quiere a la negra. España quiere a la negra, se puso a cantar la colaboradora de televisión antes de poner en marcha la puesta en escena que se había preparado para su entrada en plato, si resultaba expulsada. Tiki tiki, dijo Sobe. Tras quitarse la capa que dejaba al descubierto un espectacular body rojo, cuyo escote también abrió para mover el pecho emulando a su amiga Ilenia. Os quiero decir algo a los dos, en estos momentos, en este país, sois de lo más sano que se ve en televisión, le dijo a ambos el presentador, antes de volver a dirigirse a los presentes en plato. María José, perdemos a un grandísimo concursante, le dijo el presentador a la madre del expulsado, quien aseguró que estaba con ganas de verlo. Me siento muy orgullosa de él, vuelve la alegría a mi casa. A continuación, la exnovia y excompañera de concurso de tejado añadió que pues que lo disfrute mucho que yo no quiero más nada con él. En ese momento, la madre de Antonio cargó contra las que, para ella, habían sido lágrimas falsas de Candela, quien, minutos antes, se había emocionado al escuchar a su ex recordar buenos momentos de su relación. Esto es una alegría para mí porque Antonio no merecía estar más en la casa. Oye, que no pasa nada, que no se ha muerto nadie, que esto es un real a ti y le vamos a ver aquí ahora, replicó Acevedo. Vázquez ha tejado, es una pena que estés aquí, eres un concursante de primera categoría. De vuelta a la casa, Irene Rosales fue la que más celebró el regreso de su amiga, que aseguraba que Antonio se ha ido bien para tranquilidad de Kiko Rivera y Alejandro Albalá, que afirmó que cuando no tenía mi cabeza. Tenía la suya, así que, mucha pena, pero bueno, sé que se va contento. Por su parte, Juan Miguel le dijo a Carolina que yo sabía que venías tú, mientras que Rosales comentaba que qué raro sin Antonio en la casa. Tras despedirse de él en confesionario, donde Tejado pudo ver todas las declaraciones que la ex mis había hecho sobre él allí mismo, María Jesús Ruiz regresó al salón con sus compañeros.